Bueno, 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 que han metido rondas de sobres Bueno, han metido 7 sobres del nuevo equipo de la semana Del cual, Kroos, Boateng, Mertens Si es caminante tiene que ser Boateng, Mertens o Kroos Pero alemanes, es que como salga aleman y sea Boateng Va a ser como un poco de depre, pero me va a dar el igual Porque será muy bueno Di María, Naldo, Juan, Franco, Aresma, Viviano Y después de ahí, bueno, será muy costillejo y un poco más Muchas ganas de abrir estos sobres Más 10 que os he preparado aquí Muy bonitos Y nada Por cierto, Matetino o Santi Yo no te pido que sean de diferentes posiciones Solamente te pido que sean tipo de diferentes cartas Porque me imagino que no serán monedas Podrás pillar, por ejemplo, un icono O sea, tipo, no quiero hacer el Squad Rainbow El Squad Rainbow es demasiado caro Y sería mucha presión por si era a ti todas las cartas Por lo cual, tampoco No quiero parecer tan interesado Lo que quiero Para hacer un vídeo guapo Consiguiendo cada una de las tipos de cartas Pues que me des una tipo de cartas Y yo ya me las arreglo para hacer el Food Draft Solo te pedía eso Bueno, vamos a empezar con... Vamos a empezar calentando un poquito con estos packs de Kakita Bueno, empezamos sin panel Estoy quitando la chaqueta, tranquilos Calú Y tenemos dentro a Charlie Nuevo y a Padula Bueno 81 players pack Empezamos con los packs Un poquito Realmente no son tan interesantes Porque tampoco no hay tanta, tanta chicha Como los de los Equipo de la Semana Pero Tiene el usuario también ¿Vale? Bueno Porque voy de más Voy de más o menos fresco Me he quitado Estoy en manga corta Aquí en pleno invierno Estoy en casa Pero no sé Que hace un poco De rasca Yo, quédate parado, hijo Pero O sea Mira, voy a contar una cosa Cuando no Cuando no estaba grabando He abierto dos sobres de broma Con mi amigo De más 81 Y En dos sobres Me ha tocado Voy a seguir flipando Bale Alexis Sánchez Y Ozil Esto en dos sobres Porque en uno más serio Bale Y Ozil Y ha sido como lo Que Uy, uy, uy Tengo un especial Nuevo RM Alexandrine El Chetado Bueno, tenemos ya un especial Por lo cual empezamos bien Con un Di María Y espero Me gustaría que hubiera sido especial Pero Ese Di María especial Han medido esta semana Bueno, tenemos aquí a Fekir Bueno, lo que te comentaba Eso No, Santi A ver si Me podías pasar Cada tipo de cartas O sea, no te veo por posición Para hacerme el rainbow Eso Sería mucho Pedir que Si puedes Y me Y Que haría un vídeo muy guapo Pero si no 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 te No te Voy a obligar Ni nada de eso Tenemos a Mané un juego Bastante chitadillo Que lo utiliza todo el mundo Vamos No hay Radamel No hay Radamel Este en el Falcão Uy, que sida Por favor Bueno, Viviano Este Ha salido Y el Y el Y el En el Mobile En el mismo Mobile Me lo Me lo he comprado Y va Estupendo Aquí a Manolas Ya vas a Manolas Bueno Y ahora empezamos Por lo interesante Equipo de la semana El primero Uy, se gira Se gira Antes Y es Ha salido Ha salido Esta semana Mared Y dentro Vergis Hostia Que pasó Que me ha tocado Mared Que es de la semana La Vergis Pero con sus cojones Me ha tocado Mared Yo me he quedado Tolerando Digo Mared no estaba Antes Madre mía Que sobrada Con Mared Pero también No lo voy a poner De título Sería muy excesivo Tenemos a Arias 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 El malo No Eso sí que ha sido malo Si que ha sido malo Si que ha sido malo Dame un alemán Dame un alemán Aunque Mertes No me iría mal Pero alemán Centrocampista Cross Vámonos Tenemos a Cross Dios O sea Y dentro No Dentro no va a haber Nada más Dentro hay nada más Pero Cross Voy a leerle las stats Porque me encanta leerlas Cuando me toca lo bueno 51 de Rimmel Rimmel Lo que le va a joder un poco 84 de tiro Buen tiro 90 de pase 83 de 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 dribbling 84 de defensa Y 71 de físico Tenemos a Cross Ya ahí Me da igual Si me quiere tocar otro caminante No Está en un agrio Pero Sale Uy de Tomas Es que De Tomas No te querías Amigo mío Lo siento de Tomas Pero Está pasando muy rápido Por favor Oh Pettersen Bueno oye Pensaba que era peor Bueno Pettersen Dos Dos sobres del equipo Estoy levantado Estoy levantado ahí Como haciendo saltitos Y todo eso Nuevo Visca Visca el Barça Y El último Voy a alejar aquí un poquito Veo que voy a estirar un poco Voy a girar Y a ver qué es Cinco Cuatro Tres Dos Uno Viviano 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 Hijo Achínote Pero tenemos otra vez dentro No está nada mal Me llevo Algo muy bueno Que es Esta cosita Y de aquí Cross If Y na Pac Pero no voy a poner el título Porque sea demasiado spoiler Así que Pues creo que si pongo Caminante Es como que No estoy valorando Los vivientes agros Pero que da igual Y no vamos a acabar aquí Vamos a llegar hasta los cuatro millones Aunque no me voy a gastar Creo que no me voy a gastar más Porque como habéis visto Me casca los 700 mil en un momento Así que no quiero gastar más Aunque joder Uno Uno para cerrar el vídeo Y es Caminante Vámonos Nuevo Ah Oblak 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 Bueno Que gran Obelín Bueno Oblak Y dime que hay un especial Dentro Alguna cosita más Y Marco Royce Otro con la calentada No creo que va a salir Nada más Pero No salen nada más No salen ni De esto No salen ni Confetti Bueno Sander Herrera Venga Vamos a ir ahora A los 4 milloncitos Bueno No pasa nada Oh De verdad Que ya les voy a pasar la ronda De que voy a sanar Pero porque meten 7 Y no Y no meten 10 No es que 10 sería para Para muy riches ¿No? 10 sería para la gente richest Como ahora mismo Yo bueno David Luis El pelocho Y por último Ya Como estrenar casi La meta de los 4 millones de monedas Meta Meta Depende Como lo miramos Bueno Muchas gracias Y recuerda Santi Si puedes darme Tipos de cartas De colores Pues me iría muy bien La verdad Para hacérmelo de Que Tipo Carta de total asegurado Y todo eso ¿Sabes? Y nada Hasta aquí el video de hoy Bueno 3 horas Dos veces Santi se habrá pensado Que yo pido Que yo te voy a pedir Este Este A ver Claro Santi Que no te voy a pedir este Este es demasiado heavy O sea Es super heavy Es poner un equipo De diferentes cartas De colores Y diferentes tipos De cartas O sea Eso no Simplemente te pido Que Me pases Un One to watch Un Un if Un Bueno El icono No te lo pido mucho Pero me gustaría Porque quedaría Un video muy guapo Con un icono asegurado Un food más Esto Pásamelo si quieres Que ya es para las monedillas Y ya está Un food champions Gold rojo Un hero Un Halloween Y un Timothy Y un Path of the Glory El Path of the Glory Tampoco no Me llama mucho Pero Si lo puedes pasar De verdad Te estaría completamente Agradecido Santi De verdad Y ahora vemos otro video Pero bueno Esto que ves Tengo el video Y nada Es que Bueno Hasta luego